Colisión entre una moto lineal y una motocarga dejó una persona gravemente herida. El hecho se registró en las intersecciones de la avenida Héroes del Pacífico con la avenida Circunvalación. La propietaria de la moto lineal de nombre Jessica Condori Condori fue la más afectada, siendo trasladada de emergencia hasta el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca. Según testigos, la imprudencia del conductor de la motocarga de color azul con placa de rodaje 4918FX conducido por Emerson Colquehuanca Ramos habría provocado el accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!